Tú Tú Me quedas que no tú Tú Debajo de un mantén Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia Y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy hundiéndome en el hábito de un mantén Y tú Ya aún me olvidaste Tú Miraba en el rato a un sol Tú Con el vestido azul Tú Llorando en el andén Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia Y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy hundiéndome en el hábito de un mantén Tú Tú Ya tienes a otro Tienes a otro Ya tienes a otro Ya me olvidaste Ya me olvidaste Ya me olvidaste Ya me olvidaste Estoy cayendo y a pedazos por tu ausencia Y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy mirándome en el labio de amarte Y tú ya no olvidaste Ya no olvidaste Ya no olvidaste